Música Un jarabe extraño dentro de mi vaso Con media pastilla pa' andar relajado Me estoy medicando, te estoy olvidando Pero no funciona, ¿qué me está pasando? Si tú me jurabas que siempre me amabas ¿Por qué me mentías? ¿Por qué me engañabas? Todo lo olvidabas en un par de horas Pa' mi dinero lo que nos va a llegar Pero el corazón vacío está Y nada lo puede compensar Lágrimas de miel las que vas a llorar Porque alguien dulce mi amor jamás ¿Cómo yo volverás a encontrar? Voy pa' leyenda y no me estanco Si me caigo me levanto Ya lo pasado, pasado Soy cabrón y no me rajo Si me tumban y me engañan Créanme, me vuelvo a levantar Se siente el ambiente Me duele sin ti Pa' mi dinero lo que nos va a llegar Pero el corazón vacío está Y nada lo puede compensar Lágrimas de miel las que vas a llorar Porque alguien dulce mi amor jamás Porque alguien dulce mi amor jamás ¿Cómo yo volverás a encontrar? Voy pa' leyenda y no me estanco Si me caigo me levanto Ya lo pasado, pasado Soy cabrón y no me rajo Si me tumban y me engañan Créanme, me vuelvo a levantar Se siente el ambiente Me duele sin ti Ay, hermano Ay, hermano Ay, hermano Ay, hermano Ay, hermano Gracias por ver el video.